Truco Se me acaba la energía Pa' levantar el más truco Ay Dios Un sabio que está oyendo Que son sabios bien pelu Le dijo no traiga trucos No es el más truco que eres Tu tru cu tu cu tu cu cu tu cu tu No es el más truco que eres Oye cuidao que allá viene todo mi pelu No es el más truco que eres Y con la chola llenes humo como bailas tu mamá No es el más truco que eres tu Es que vacinas tu y como gozas tu No es el más truco que eres tu Ven, 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 que eres tú Sabana, 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 vale más que eres tu No es el más truco que eres Siento un poco mamita me está llamando a gozar No es el más truco que eres tu No es el más truco que eres Suéltame sabanco No es el más truco que eres tu No es el más truco que eres tu No es el más truco que eres tu